Hola, bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Gaby y esto es Gaby Style & Love y en esta ocasión estaremos haciendo un maquillaje con la paleta mascarada de Juvia's Place así que quédate a verlo y bueno, comenzamos el mes de marzo y estaré haciendo un maquillaje con estas tonalidades aún no sé qué tonalidades, pero esta es una paleta a la cual se le puede dar muchísimo uso ya que tiene tonalidades hasta de contorneador, de rubor y de iluminador y pues tonalidades para hacer unos maquillajes súper encendidos así que voy a comenzar como siempre con mi cejita y pues vamos a llamar a nuestro pincel que es de la línea de Amorus que es el que estaremos utilizando en esta ocasión y el gel o el jabón para nuestra cejita que lo puedes encontrar en mi tiendita recuerda que está disponible ahí para que puedas hacerte tus cejas ya sabes que este jabón se activa con cualquier líquido en este caso estoy aplicando un poquito de agua mineral pero incluso puedes agregar un poquito de agua y con eso será suficiente vamos a comenzar como siempre a despeinar estas cejitas o a si despeinarlas porque regularmente mis cejas no están hacia arriba después voy a seguir con la pomada de morphe en el tono java y voy a estar tomando un poquito simplemente para ir creando como los pelitos y con el mismo gel o el mismo jabón voy a empezar a peinar y a continuación vamos a estar limpiando y pues tiene que ser con el corrector de lluvias place y bueno voy a estar colocando lo que es este tono que es el tono burkina este tono lo voy a estar tomando como tono de transición y cuando terminamos cuando tengamos los dos más o menos en el mismo tono vamos a comenzar a colocar el tono Zulu que viene siendo este tono de aquí abajito para ir creando un poquito de dimensión y profundidad aquí en esta área del párpado móvil enseguida vamos a estar tomando el tono Fulani que es este tono y lo vamos a colocar justo aquí en la esquinita y vamos a crear un cut crease en el área de aquí del párpado con el pincel seguimos difuminando hacia adentro aquí después continuamos con este tono que es el tono Hada simplemente para dar un toquecito aquí y con ese color nos vamos a ir hasta en la parte de abajo retomamos luego el tono Fulani luego el tono Zulu luego el tono Burkina después con un pincel plano vamos a estar aplicando el tono Daya que es este y lo vamos a aplicar de aquí a la mitad y de la mitad hacia el frente aplicaremos el tono Giza y de la mitad y luego en la parte de abajo voy a estar aplicando el color Mali el tono verde voy a estar haciendo un delineado con el delineador de Too Faced que tiene esta punta la cual me gusta bastante y bueno bueno para la base estaremos utilizando la base de Juvia's Place y pues ya saben que yo combino esta porque me queda bastante clara y las combino las dos esta es el tono Cairo Cairo 6 600 o 800 Cairo 600 y esta es el tono Dominica esta la agrego en las tonalidades donde tengo que hacer un poco de sombra y la otra la agrego en los lugares donde tengo que hacer un poco de luz y aplico muy poquita realmente para sellar voy a estar utilizando el polvo de Bar Minerals y bueno en el área de aquí arribita voy a estar colocando el tono Giza en la orillita en la orillita de aquí y como esta paleta es súper versátil estaré utilizando el tono Burkina para hacer contorno en mi piel para rubor voy a estar utilizando un poquito de tono de Hada voy a colocar pestañas y ya vuelvo aquí está voy a colocar un poquito de rímel de Too Faced y para mis labios voy a estar delineando con este lápiz que ya se le borró la marca pidemos para crear volumen y pues siempre terminamos con nuestra agüita de Evian mientras consigo otra porque ya quiero cambiar por otra o conseguirme una nueva porque a esta le queda muy poquito y bueno así queda este maquillaje súper lindo otra opción más para un maquillaje para salir quizá a dar la vuelta con el novio algo que está sencillo pero a la vez es muy muy bonito que se ve bastante elaborado y que no torna a lo excéntrico si llama muchísimo la atención la tonalidad verde y los glitters de aquí o los shimmers pero siento que se ve súper bonito súper felino el asunto y me parece pues algo para un evento casual espero que te haya gustado mucho este maquillaje si es así no olvides suscribirte a este canal ya que es completamente gratis y está aquí el botoncito para que vayas y te suscribas de inmediato recuerda que puedes dejarme tu comentario también ahí de qué te pareció qué tonalidad te gustó más y si te gustó algún producto o tienes alguna duda de algún producto o de algo pues con gusto puedes dejármela que haré lo posible por contestar tus dudas recuerda también que yo subo videos lunes y viernes para que estés atento en mi youtube y pues en mis redes sociales de vez en cuando subo uno que otro videito entre semana nos vemos hasta la próxima esto fue Gadi Style and Love bye bye Gadi Style and Love